La noche del 23 de septiembre, teniendo como sede el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Pinalda Moles, en sesión extraordinaria de este órgano colegiado, se eligió por mayoría a la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Edith Lisset Martínez Mejía, como presidente interina en los días que restan de la Administración Municipal, luego de realizar la elección de quien sustituirá al anterior alcalde en la parte final de la Administración 2018-2021, le fue tomada la protesta de ley. Trasciende que esta situación se realizó debido a que dos funcionarios de este municipio fueron vinculados a proceso penal por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, siendo uno de los involucrados Isidro N. El juez de control determinó prisión preventiva justificada desde una perspectiva de género al presentar un riesgo para las testigos, además al considerar que si el imputado se encuentra en libertad podría destruir, modificar u ocultar elementos de prueba, así como un plazo de investigación complementaria de un mes. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción aportará las evidencias que corresponden a su función y sustentan su posición jurídica en el plazo que el juez ha determinado para las investigaciones complementarias. Para Noticias RTQ, José Iván Ventura.